Y para ser felices, ¿qué es lo más fácil? Eliminar pensamientos negativos. Sí, sí, sí. Y este ejercicio puede parecer un poquito ridis, pero no es ridis porque dicen que sí funciona. Échamela. Todos tenemos pensamientos negativos. Y muy seguido. Ay, sí. Hay más personas que tienen con más frecuencia estos pensamientos negativos. Entonces, el ejercicio. Si ahorita estás pasando por una etapa donde tus pensamientos son muy negativos, escribe todos esos pensamientos en un papelito, sácalos ahí de tu pecho, ponlos en papel, desahógate de esa manera, di todo lo que quieras y tengas que decir. Y luego, literalmente, agarras el papel y lo haces bolita. Ok. Y lo avientas. ¿A dónde? A la basura. Ok. ¡Wow! Dicen que eso ayuda. ¿Es este el ejercicio? Es un gran ejercicio para arrojar literalmente los pensamientos negativos de tu esencia, de tu mente, de tu alma, sácalos de tu vida. Yo creo que sí puede funcionar. Eso le dijo una experta a mi esposa una vez que ella pasó por una edad que se sentía triste y se lo dijo. Todas esas cosas negativas, escríbalas en un papel, échalas. Ahí está. Tíralas. Sí, y también yo he escuchado que creo que es lo mismo. Escribe una carta. Si estás muy enojado con una persona o una situación, escribe una carta. Directo. Ándale, mándale, recuérdale. Pero esa carta no la mandes. Déjala en tu escritorio por un par de días. Ah, pues sí. Así como... Y luego la vuelves a leer y te va a dar risa de lo que escribiste. Ah, mira. Buen ejercicio. Interesante. Es lo que he escuchado. ¿O qué tal si luego esa carta la sellas y la mandas por correo? No, 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 no. ¿Qué tal si alguien la encuentra, la sella, y como el hotel de los secretos? O sea, 20 años después, la famosa carta, ¿dónde está? Se la saca. 20 años después. ¿Qué pasará? Ay, ingrata. Desde que éramos amigos. Me dijiste que me miraba bien en el 10-year challenge. ¿Verdad? Y me mentiste.